Mónica, y hasta ahora que es tan importante también aquellos momentos vitales de las mujeres, sobre todo con los tratamientos, con relación al parto, que eso no solamente es un deber y un derecho de la mujer, sino de nosotros los hombres, tener pleno conocimiento, cómo hacemos para la postura, etcétera, etcétera. Y es que la responsabilidad o lo más crítico al momento de tener un bebé no solamente es el parto, sino que son todos los cuidados antes, durante y después de esta etapa tan hermosa en las mujeres. Por eso hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a estar hablando acerca de este tema, porque mire, cerca de un 33% de las mujeres gestantes en Colombia han presentado algún inconveniente durante su embarazo por no poner en práctica los cuidados básicos que deben tener en esta etapa, algo que afecta la salud de la mamita y del hijo. Los problemas más comunes son diabetes gestacional, preeclampsia, mareos y sobrepeso. Para evitarlos se debe asumir ciertos hábitos y por eso hoy nos acompaña una especialista en la materia. Ella es la doctora Sandra Alejo, psicóloga especializada en psicoprofilaxis, obstétrica fundadora y directora de la Asociación Colombiana de Estudios Prenatales. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Doctora Alejo, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, el tema es muy interesante. ¿Por dónde cogemos la moña, como dicen popularmente? Por el lado responsable. Vale, hagámoslo. Yo creo que cada día hay dos conceptos frente a los cuales quienes trabajamos en educación prenatal y hablamos de humanización, porque cada día son cantidad, las líneas profesionales, las tendencias, los cuestionamientos, los confrontamientos para las mujeres, cómo se deben preparar para la pareja, cómo deben participar. Y yo creo que el punto de partida es la conciencia. ¿A qué estamos apuntando? A que realmente podamos concebir conscientemente. Es la gran responsabilidad llegar a tomar la decisión consciente de ser papás. Pero muchos, pues llegó de sorpresa, era un proyecto a mediano plazo, a largo plazo. Entender que hay una cantidad de implicaciones, no solo físicas, no es solo la biología del cuerpo. Y la biología del cuerpo tiene que entender que tú permites que se geste, que se permita el desarrollo de una vida. Si no es también la condición física, Hernán y Mónica estamos trabajando y sustentando, además documentando, investigando cómo realmente la etapa de la gestación es una etapa para entrenar. La mujer no se puede quedar quieta. Si nos damos cuenta, todo lo que connota la sociedad es, estás embarazada y embarazada no estás, porque embarazoso es el término al que se hace referencia con esta palabra, fastidioso, enfermizo. Si no es gestando, estoy esperando un bebé. La Organización Mundial de la Salud de hecho lo promueve, hablemos de gestar, hablemos de esperar, no de embarazo. Y la mujer o la cultura y la sociedad, aunque hemos construido mucho, todavía responde a términos como quédate quieta, come por dos, cuándo te alientas, cuándo caes a cama. O sea, como mujer, ¿qué relacionas? Es una etapa absolutamente distinta en mi vida, donde no me veo linda, donde no soy bonita, no soy sensual, soy la gordita y además tengo que estar quieta y enferma. Claro, sí, es muy cierto lo que usted decía, hay que romper ese tipo de mitos. Televidentes que están inquietos con el tema, adicionalmente a eso abrimos nuestra línea telefónica 410-7325, si hay alguna inquietud por teléfono, con mucho gusto aquí la doctora les estará dando respuesta oportuna. Primera inquietud de un televidente para usted, Mirna. ¿Debería hacer ejercicio durante el embarazo? La pregunta es si se debe hacer. ¿Se puede hacer o se puede? Total, es importante y lo estábamos mencionando ya, o sea, una mujer, y yo creo que es una premisa que estoy estableciendo, Parir no es doloroso, lo doloroso es que un cuerpo no está preparado para hacerlo. Es decir, que una mujer debe ser responsable cuando asume una experiencia de gestación que tiene que entrenar, es decir, que tiene que permitir que a través del movimiento su cuerpo se adapte a todo lo que le exige. Las exigencias son muy altas. Pero, ¿qué clase de ejercicio? Sí, porque hay unos que pueden ser más riesgosos. Entonces, uno, partimos del hecho de que mi cuerpo cambia a diario, es decir, el bebé gana peso, talla, me desplaza los órganos, aumenta la cantidad de oxígeno, la exigencia a nivel de la sangre, la presión en las arterias, los calambres, la baja de potasio, o sea, una cantidad de modificaciones diarias. ¿Cuál es la herramienta que puede utilizar la mujer para permitir esa adaptación? El movimiento. Movimiento, hacemos referencia al ejercicio, o sea, la base de un programa de acondicionamiento, es decir, cómo a través de un movimiento dirigido, asesorado por profesionales de la salud, prescrito por su ginecólogo, autorizado, en un centro especializado, ella pueda realmente hacer actividades físicas hasta el día que su bebé nace, y es lo ideal. Pero lo importante es lo que usted dice, bajo la tutoría, bajo las excepciones de su ginecópsetra, que le puede decir, usted puede hacer esto y lo otro. Exacto. Muy bien. Yo creo que también hay que, digamos que frente a esta motivación, todos los sitios de gimnasios, o sitios de actividad física, se motivan, pero es una contraindicación, es un paciente de riesgo, es un paciente que está acompañado médicamente y es un proceso. ¿Hay etapas del embarazo en las que no se puede hacer ejercicio? Digamos, los primeros meses donde se dice que se fija el bebecito, o los últimos meses. Tienes toda la razón, la Organización Mundial de la Salud dice que la mujer perfectamente, desde que queda esperando, puede continuar haciendo su actividad física a la que estaba acostumbrada. Se evita el impacto, los manejos de cargas y las resistencias. Generalmente, profesionales que trabajamos en prescripción del ejercicio, evitamos que las primeras 14 semanas, que es el periodo de implantación, no porque no pueda ser una actividad que sea de base terapéutica, o sea, lo que está establecido para mamás. ¿Las primeras 14 semanas? Exacto. Claro, pero hay un bemol. Sino que puede haber un sangrado, que es normal de implantación, pero lo van a asociar con la actividad, entonces nunca hace nada. Pero yo, hay un bemol, en las primeras 14 semanas de algunas de esas, la señora no sabe que está embarazada. Sí, el promedio es 8 o 12 semanas. ¿Viste? Entonces ahí es donde viene el gran cuica. Y hay muchas mujeres que ahora por la onda fitness hacen bastante ejercicio, a veces exceden, y de pronto ellas pueden quedar en embarazo, hacen pesas, kickboxing, una cantidad de ejercicios que son de alto impacto. No puede ser perjudicial para el bebé. Sí, absolutamente. Una mujer que es entrenada tiene que también asumir esa responsabilidad biológica. O sea, una carga de exigencia para ella, un ejercicio de rendimiento, que es a lo que estamos usualmente acostumbrados. Bajo un objetivo, yo trabajo más y más veces a la semana. Ese no es el objetivo para una mamá. Es como hago actividades que permitan que mi cuerpo se adapte, bebé vaya ganando el peso y la talla que requiere, y mi cuerpo logre la condición ideal en todos los niveles. Muy bien. Exacto. Si no, sería un riesgo, porque generalmente empiezan a tener bajo peso fetal, porque hay una recarga en la cantidad de oxígeno que ella necesita para responder a la actividad exigente. Bien. Televidente, otra inquietud para usted, doctora. ¿Cuántos kilos se pueden aumentar durante el embarazo? ¡Guau! Hoy en día los médicos están siendo supremamente estrictos en el aumento del peso. Estamos entre 8 o 12 kilos, dependiendo del peso que tenía la mamá antes de estar esperando. El riesgo no es que, o la consideración, no es que una mamá no se sube peso, que se vea divina, no. Es salud. El médico quiere evitar diabetes estacional o, al contrario, bajo peso. Por eso ya están siendo supremamente controlados. ¿Qué pasa con estas mujeres que continúan siendo muy delgaditas, menuditas, que solamente se les forma la barriguita y ya? ¿Eso es sano para el bebé? Sí, mientras el médico, en su consulta prenatal, él va estableciendo los perfiles en el aumento del peso y la talla, y es ideal, no se requiere de aumento exagerado. No, no, no se puede alarmar uno ni pensar que es que salió, es que la mujer se mastro sube. Exacto. La ecografía muestra que el bebé va en el rango de peso y talla ideal para el número de semanas que ella tiene, es perfecto. Y eso es lo ideal. Tenemos una llamada, doctora, que es importante. Rosita, ¿cómo le va? Bien, bien, señor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Dónde está usted? ¿Bogotá? Bogotá. ¿Le gustan las mañanas con uno? Sí, siempre. Bueno, eso está muy bien, Rosita. La doctora Sandra Lejo está pendiente de su inquietud, por favor. Bien, es cierto, escuchar decir que mi hija tiene cinco meses y en la barriguita no se le nota nada, pero pues el bebé sí se le mueve. Primero, la pregunta que yo le quiero hacer es que mi hija ha sufrido cistitis a repetición, que le ha dado antibiótico, ¿eso es normal? ¿Cistitis? Sí, cistitis. Gracias, Rosita, muy querida. Y le han dado antibióticos. Es muy común las infecciones urinarias y este tipo de alteraciones a nivel del pH del canal vaginal. Suena absurdo, pero las recomendaciones básicas son utilizar prendas de algodón, no licras, no sedas, no protectores. Es que toda alteración química que tenga sobre la prenda, pues fácilmente va a alterar el pH del canal. Así es. Y eso es lo que la causa. Los panties sintéticos. Claro, evitar todo ese tipo de cosas. Lo ideal es prendas de algodón, evitar, ella debe estar muy bien controlada por su médico porque estas infecciones que se vuelven recurrentes también son de riesgo a generar contracciones. Entonces, por eso médicamente debe estar controlada, pero de forma básica ese tipo de recomendación. Y es normal. Doctora Santita, en instantes volvemos con usted. Sí, señor. Además que tenemos también un ejercicio muy especial sobre este tema tan interesante. Sigue la línea abierta 410-7325. Y es muy importante, sobre todo, aquellas personas, no tiene que ser obligatoriamente mamás, sino también papás, que tengan de pronto alguna inquietud, pues lo pueden hacer a través de la línea telefónica que en este momento lo estamos colocando. Seguimos con la autoridad Sandra Alejo, que nos está hablando de un tema muy interesante que es con respecto al embarazo, al posparto, de los cuidados importantes. Tenemos otra inquietud para usted. Ok. Dale, aquí está. ¿Qué comidas se deben restringir dentro del embarazo? Wow. El tipo de alimentación que una mujer debe llevar durante el tiempo de espera está establecido por su médico especialista, o sea, o por su ginecólogo. Marcan los hábitos en el cuidado o remite a un especialista. Hoy por hoy se ve cada día más el riesgo de diabetes gestacional. Entonces, y generalmente a partir de semana 28, cuando vemos que ya llegamos al margen del peso, entonces los médicos empiezan a restringir y pueden restringir absolutamente harinas, pueden restringir cierto tipo de frutas. O sea, realmente es de un apoyo brindado directamente por el especialista. ¿Qué recomendaciones puede uno hacer? Que la mamá necesita diariamente de todos los tipos de alimentos, depende la calidad y depende la forma como los consume. Consumir líquidos, consumir proteínas, consumir los reguladores porque el metabolismo es mucho más lento, así que tiene que favorecer el estreñimiento que es muy común durante el tiempo de espera. Introducir los carbohidratos, también porque a veces decimos son los que me van a engordar, me van a subir de preso, pero los necesitas para la glucosa que aporten la formación del cerebro del bebé y la energía para ella. Doctora Sandrita, los famosos antojos, que por lo general los antojos son de carácter gastronómico, ¿no? Sí, puede ser para mamá o para papá. Sí, 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 es cierto, ¿no? Es increíble, es un tema que a veces es incomprensible y vale la pena, a veces los síntomas le dan al padre, ¿no? Le dan las ganas de vomitar, las náuseas, la somnolencia, los antojos, pero hablando, digamos, en las mujeres particularmente, esos antojos en la madrugada que a veces son caprichitos, ¿son válidos en cierta manera mientras no sean extremos o usted cree que... Yo creo que hay un llamado de atención, como cuando nos dicen, dedícale más tiempo a tu hijo en vez de darle cosas. Podría ser un poco la analogía con mamá cuando está esperando. Ella necesita ciertos llamados de atención para que le acompañe su núcleo familiar, en este caso su pareja o para que ella sea importante en ese momento. Muy bien. Digamos que en la condición del nutriente o de los requerimientos, sí, hay una pauta sobre la base hormonal que desarrolla un equilibrio, es decir, hay mujeres que dicen, yo nunca consumo azúcar ni nada dulce, pero cuando quede esperando mi bebé me antoje de comer helados o de cosas, o todo lo contrario, yo no consumía carne, pero ahora que estoy esperando a mi bebé necesito consumirlo. Entonces podemos hablar de una relación de estabilidad o de regulación del cuerpo por esos nutrientes que necesita y que los aporta a través de cierto tipo de consumo. de consumo de cosas. Tenemos llamada telefónica. Claro que sí. Jenny, ¿cómo está? ¿Jenny? 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 ¿Jenny está ahí? No, no la escuchamos. Pero bueno, no importa, tenemos algunas inquietudes en redes sociales que también nos escriben a través de este sistema y la inquietud que viene a continuación es. Dice, tomar medicamentos durante el embarazo es peligroso, pregunta Marta Isabel. El único que prescribe algún tipo de medicamentos es el médico ginecólogo que está tratando a la mamá o en consulta prenatal, si va por su servicio de medicina antes de ser remitida, es el médico, pero ningún tipo de medicamento. Eso, y la automedicación creo que en estos momentos es más peligrosa que nadie, sobre todo porque uno no lee, y la mamá no lee. Entonces, ahí siempre las cajitas, atrás vienen advertencias, especialmente vienen advertencias cuando hay problemas renales, hepáticos y de embarazo. O lactancia. O lactancia, exactamente. Ahora sí tenemos a Jenny. Dale. Lo que pasa es que está... Perdón, Dianita. Dianita, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo está, Diana? Bien, sí, señor. ¿Me gustan las mañanas con uno? Sí, claro. Eso está muy bien. La doctora está presente con la pregunta que usted quiere formular. Doctora, tengo una pregunta. ¿Se puede amamantar en estado de embarazo? Uy, generalmente lo contraindican, porque obviamente cuando hacemos estímulo al pezón, aumentamos la prolactina, y lo que se necesita para mantener la implantación de un nuevo proceso de gestación es gonodotropin alta. Entonces, sí se tiende a evitar la lactancia. ¿Pero tú sabes qué pasa con el bebé? Toca otro tipo de alimentación. Sí, sí. Suplirla con otro tipo de alimentación. Entonces, estamos pensando que si estamos lactando, promedio, quisiéramos en Colombia hablar de dos años, pero promedio son ocho meses, diez mesecitos. O sea que estamos en crianza inicial y ya estamos en proceso de gestación nuevamente. Muy bien. Entonces, hay alguno de los dos sale sacrificado. En este caso sería el bebé que ya nació. Ya vamos a volver con la doctora Sandra para que siga hablándonos de este tema interesante. ¿Por qué Mónica está con unos invitados especiales sobre un taller afín a lo que estamos hablando? Porque es que cuidarse antes, durante y después del embarazo puede ayudar a que los bebecitos se desarrollen y crezcan mucho más sanos, fuertes y resistentes. Los invitados que tengo por este lado están trayendo a Bogotá un taller de gestación consciente. Ellos son José Ángel Angarita y Diana Montalegre, coach y facilitadores certificados. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Y los papitos que nos están acompañando por aquí, ¿cómo se llaman? Bueno, acá les presento a Diana. Diana tiene 30 semanas de gestación, es decir, siete meses de embarazo. Y el papá. Y por acá tenemos a Óscar, un papá feliz y orgulloso que está acompañando a su mamita en este proceso. Y que está siguiendo, por supuesto, todos estos pasos para tener un buen desarrollo del bebé. ¿De qué se tratan los talleres de gestación consciente? Bueno, gestación consciente es un taller que básicamente lo que está buscando es que las personas puedan conectarse desde lo emocional, desde una forma diferente con su bebé. Básicamente para potenciar y mejorar el proceso de gestación. No hacemos ejercicios, para eso tenemos a Sandrita, una experta en el tema, sino lo que nosotros hacemos es ejercicios más a nivel emocional para ayudar y fortalecer el vínculo. Y por este lado, Dianita, ¿qué hace en el taller? ¿Cómo es su participación? Mira, básicamente podemos decirles que el taller les va a enseñar a crear una atmósfera completamente diferente en temas de gestación. ¿Cómo ves? A veces está asociado con una cantidad de paradigmas y lo que hacemos en el taller es entregarles muchas herramientas para que potencias y digas esa experiencia fue de bienestar total. Y desde allí crees una atmósfera de mucho, diría yo, bienestar emocional y mental, que es vital durante el proceso. Como no son ejercicios físicos ni de impacto, sino que lo que ustedes están tratando de promover o de impulsar es toda la parte emocional, sentimental, psicológica, vínculo, papá, mamá y bebé. Lleguemos a la práctica. ¿Cómo se hace? Perfecto. Perfecto. Vamos a empezar con un ejercicio. Papá, mamá, por favor, de pie. Se miran. Y yo voy a arrancar con un ejercicio que lo que busca es pasar del mundo mental, de hemisferio izquierdo, a conectarnos con hemisferio derecho. Entonces, Diana, vas a arrancar con un conteo. Uno. Luego, Oscar. Dos. Tres. La idea es que lo hagan lo más rápido posible. Y busquen, si se equivocan, vuelven y empiezan. ¿Quién? Cualquiera de los dos. ¿Listo? Rápidamente. Uno. Dos. Tres. 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 Uno. Dos. Ok. Y si se dan cuenta, ya en este momento papá y mamá empezaron a sonreír. Sí. Cuando empiezan a sonreír, se empiezan a liberar endorfinas. Las endorfinas ayudan a mamá y a bebé a subir los niveles de inmunología y eso empieza a ayudar. Ahora vamos a empezar a cambiar hacia el hemisferio derecho. En lugar del número tres, lo que van a hacer es que van a dar un aplauso. ¿Listo? Arrancan el conteo y en lugar del número tres dan un aplauso. ¿Listo? Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Sin equivocarse. Vamos, no te va de rápido. Digo tres. Dos. Y entonces ahí, más endorfinas. Ahora, en lugar del número dos, lo que van a hacer es que se van a enviar un besito. ¿Listo? Entonces, uno, besito y aplauso. ¿Listo? Vamos. Uno. 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 Y entonces, sí, es muy bien. Estamos pasando de nuestro mundo mental del hemisferio izquierdo conectándolo con el hemisferio derecho. Esto a través del tallo de la parte central que tienen nuestros cerebros, que valga decirlo, la mujer lo tiene mucho más mejor conectado. Los hombres todavía estamos muy en un hemisferio. Ahora, en lugar del número uno, lo que van a hacer es una sonrisota. Número uno, una sonrisa. Número dos, un beso. Y número tres, un aplauso. ¿Listo? ¿Pero si los dos se sonrían? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Hay papás que van a estar que no están embarazados y que están esperando o están... Está el proyecto bebé. Pero desde ya se quieren preparar porque todas las emociones que tiene mamá, todas las emociones que tiene papá, empiezan a llegar a bebé y empiezan a marcar una diferencia. Pero lo importante no es solo durante el periodo prenatal, es marcar una diferencia en su vida, de aquí en adelante. Mamás, pueden hacer un ejercicio súper sencillo. Todas las mañanas, primer minuto de la mañana, mírense al espejo y empiecen a sonreír. No importa si es una sonrisa fingida, al sonreírte se activan 32 músculos de la cara que automática hacen que tu cerebro dispare endorfinas. Así es, estemos cansados, ojerosos, pegados acá, todo, sonreímos. Empiezan a marcar diferencias en tu vida. Y se marcan las diferencias. ¿Los talleres cuánto duran? O sea, llevan a lo largo de los nueve meses de gestación. Nosotros tenemos diferentes momentos, justo vamos a tener ahorita un encuentro el día sábado, es un encuentro de ocho horas, donde vamos a acompañar a papás que ya están en periodo de gestación, algunos avanzados, un intermedio, y hay papás que todavía no están embarazados, para enseñarles estas herramientas para que disfruten y tengan un proceso de bienestar durante toda su gestación. ¿Podemos hacer otro ejercicio con Óscar y con Lino? Claro, voy a dejar acá. Otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, les voy a pedir que tomen asiento, por favor. Muy bien. ¿Qué busca este ejercicio? Y algo muy conectado con lo que estábamos conversando hace un momento con Sandra. Y es que durante todo el proceso de gestación debemos tener muy altos los niveles de vitalidad, en especial el de mamá. Así que vamos a hacer un ejercicio que va a ayudar a incrementar la vitalidad. Y tiene además una esencia bien importante, y es que te conecta directamente con bebé. O sea, que vamos a hablar de una vez con bebé. Bien. Voy a pedir que empiecen con tres respiraciones. Las primeras, muy profundas, nos ponemos manos en la cintura, y inspiramos y exhalamos. Muy bien. Siguiente. Ponemos manos. Exactamente. Muy bien. Inspiramos y exhalamos. Y por último, manos detrás de los hombros. Muy bien. Y aquí básicamente, luego de haber activado nuestros dos hemisferios, vamos a pedirles que los dos se conecten para hablar, comunicarse con Juanita. Desde allí, la presencia de papá es muy importante. Así que vamos a pedirle al papá que se acerque y les voy a ir diciendo algunas partes. Te vas a conectar con el útero, tu útero, esa casa donde vive Juanita. Inspiran y expiran. Y solamente lo que vamos a hacer es decirle gracias, gracias por estar allí, por conectarte ahí y por darme la oportunidad de tener ese espacio preparado para ti. Muy bien. Ahora subimos al pecho. Y en el pecho, en la parte del corazón. Lo que vamos a decir es me conecto con todo el amor que tenemos en este momento para que Juanita lo perciba y lo sienta. Respirenlo. Papá le envía toda esa energía. Juanita está súper conectada desde allí. Y desde aquí vamos a agradecer. Agradecer su presencia en nuestras vidas. Y que sienta todo ese amor y ese bienestar. Y finalmente nos vamos a conectar ahora con el cordón umbilical. Así que mediante el cordón umbilical, tocando pancita, desde allí lo que vamos también es a través de ese cordón. Imaginarnos qué pasa. Todo el amor que tienen estos papás, pero además todo el bienestar físico, emocional y psicológico. Ella está ahí recibiéndolo todo el tiempo. Y además vamos a conectarnos a través de ese cordón para que el útero tenga las mejores condiciones durante todo el proceso de gestación. Lo respiran y le van a agradecer desde allí a Juanita su presencia en sus vidas. Nuevamente respiran y terminamos. Muy bien. Y esta es una muestra muy chiquita de cómo te conectas con tu bebé de manera fácil. Puedo parar dos minutos y es estar presente en el aquí y en el ahora para que percibas. ¿Qué hace? Que mejora, por ejemplo, este ejercicio, la calidad de sangre de mamá. Donde van todos esos nutrientes que está recibiendo Juanita desde allí. Y, por supuesto, eleva el sistema inmune. Estos son nuestros ejercicios fáciles en casa que, por supuesto, en nuestro taller ampliamos y profundizamos. Son pausas necesarias para forzar, para afianzar esos lazos con el bebecito. Diana, José, Dianita, Osquitar y Juanita. Gracias por habernos acompañado. Rápidamente, ¿dónde los encuentran ustedes y cómo encuentran información del taller? Bueno, básicamente, nuestra página es Dinámica Consultores. Tenemos una compañía que nos dedicamos más a otros temas, pero ahorita estamos trabajando esto. Y al celular 313-871-2593. Perfecto. Muchas gracias. Vale. Y Hernán continúa con nuestra invitada. Bueno, ¿cómo le parece, doctora Sandra? ¿No? Interesante, ¿no? La responsabilidad tan grande. Cuando decíamos al principio, mira esto, las emociones. Y la responsabilidad compartida, Sandrita. Sí. Porque esto no es un tema de mamá, no es un tema exclusivamente de mamá y suegra. Exacto. O de mamá y abuelita. Ah, ah, ah. La responsabilidad compartida con papá y mamá y papá sobre todo proactivo. No que venga, yo le traigo la plata. No, señor. No, no. Hernán, la mayoría de los papás, bueno, y ya estamos hablando de cambio, les pregunto a uno cuándo se sintió por primera vez papá, dice, cuando yo lo tuve y lo alcé. Sí. Han perdido nueve meses de su vida donde pueden conquistarlo, enamorarlo, conocerlo. Yo le doy un agregado y una evidencia personal que no quiero dejarle escapar. Ese momento es importante, claro, pero es más importante, don Couture, ante los nueve meses en que tú has sentido a tu hijo en la barriguita de tu esposa o de la mamá, que la has consentido porque la sensación cuando tú tienes ese nene, te abre los ojos y escucha tu voz, es totalmente, yo me acordé y me dan ganas de aquí. Sí, se te erizó todo. Sí, se te erizó todo. Sandrita, ¿dónde la encuentran a usted? ¿En las redes sociales? Sí, en Instagram es Sandra Raya Alpiso Alejo. Ok, Sandra Raya Alpiso Alejo. Y somos de Asocol Natal, la Asociación Colombiana de Estudios Prenatales y Desarrollo Infantil. Contestas, juiciosísimas. Las preguntas, las dudas, lo que necesites. Muchas gracias, de verdad, porque hemos aprendido también contigo. A Diana y a Ángel Interesante. Los abracitos nos los damos después también. Sí, como siempre. Gracias, doctora Sandrita.